¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a Creaciones Naked y a esta sección que quise nombrarle Crochet Connect, donde enseñaré paso a paso cómo tejer con ganchillo y puedan elaborar sus propias prendas. Para poder realizarlo vamos a ocupar únicamente de dos materiales, que son por ejemplo las lamas, estambres o hilos, y de ganchos a hoja o ganchillo o como le conozcan en su país. Aquí en mis manos yo tengo dos ganchos que son de plástico, son muy bonitos, tienen brillantitos y son muy buenos para tejer lanas gruesas. Les voy a mostrar otros tipos de ganchillos que son metálicos, estos igual vienen de colores y únicamente les quiero mostrar el tipo de ganchillos para que ustedes vean cuánta variedad hay, pero cada uno de ellos los va a ayudar para poder tejer. Aquí hay otros que son un poco más modernos y igual son muy estéticos y bonitos. Por ejemplo este negro tiene su tapita y es un gancho muy delgado que nos ayuda a meter cuentitas o perlas en nuestro tejido. Quiero que lo enfoque bien la cámara para que puedan ver qué tan delgado es. El otro gancho que tengo en la otra mano, igual es muy bonito, muy estético, tiene la figura de una pluma o un lapicero y que con toda sinceridad solamente lo compré por lo bonito que se veía, pero para tejer no nos ayuda mucho. Aquí están estos otros que son como de acero inoxidable, estos igual nos ayudan mucho para tejer, resbalan muy bien en lo que es nuestra lana y estos otros que por lo regulares son los que más van a encontrar. Si se dan cuenta, cada uno tenía un grosor diferente y va de acuerdo a la lana que vayamos a ocupar. Aquí vean, por ejemplo, este tiene el número 0. Vamos a ver otro, este tiene el número 1.75 milímetros. Vamos a tomar otro, este tiene el número 5 y así cada gancho va a traer su número. Eso porque en cada lana, en la etiqueta, viene el número de gancho o el número de aguja que vamos a ocupar para poder tejer. En esta rosa ya le quité la etiqueta, pero vamos a ver este amarillo. En este amarillo nos está diciendo que son 50 gramos, es 100% acrílico, se puede tejer con agujas del 4 o gancho del número 4. Vamos a tomar otro estambre, en este, bueno, viene un poquito más pequeño, igual ahí se alcanza a ver, es aguja del número 4, gancho del número 4, y vamos a ver este naranja, aquí nos dice agujas del 4.5 o gancho del 3.5. Entonces, cada lana nos va a traer la indicación en la etiqueta. Lo principal para empezar a tejer es saber agarrar el ganchillo, que es muy fácil, es como si tú agarraras una pluma o un lapicero o un lápiz, de esta forma. Y bueno, tú puedes sujetar el gancho como más te acomodes, ya que pasarás mucho tiempo con él en las manos. Ahora vamos a pasar a ver cómo se sostiene el estambre o lana para poder tejer. Hay muchas formas de sostener el estambre, yo les enseñaré con la que más me acomodo. Con los primeros tres dedos sujeto el estambre, doy vuelta en el índice y sujeto con el pulgar. De esta forma, con los tres dedos de abajo, voy deteniendo el estambre conforme voy tejiendo. Y si se dan cuenta, no se traba. Ahora, nuevamente les voy a enseñar. Tenemos la mano, paso el estambre por arriba de los tres dedos, doy vuelta en el índice, cierro los tres dedos y con el pulgar sostengo. Ahora, el gancho, como les mencioné, es como si fuéramos a escribir. De esta forma tenemos más movilidad. Vamos a estar haciendo círculos con nuestra muñeca y así es como vamos a estar tejiendo. Vamos a meter nuestro gancho en ese huequito que está entre el dedo y el estambre. Vamos a hacer un giro. Y vamos a volver a jalar el estambre. Sujetamos con el pulgar y jalamos el estambre otra vez. Ahí ya nos quedó un nudo deslizado. Este lo vamos a ajustar a nuestro gancho. Más adelante les enseñaré con más calma a hacer este nudo deslizado. Ahora vamos a pasar a lo más importante. Vamos a empezar a aprender a hacer el punto cadena o cadeneta, que es la base principal para cualquier proyecto que queramos hacer. Entonces, ya tenemos nuestro nudo deslizado, el primer punto. Vamos a enfocar bien la cámara. Y lo único que vamos a hacer es que vamos a pasar el gancho por abajo, el estambre que de arriba. Vamos a jalar con ese ganchito y vamos a atravesar el orificio. Hacemos lo mismo y se va formando el punto cadeneta o cadena. Vamos a hacerlo un poco más lento. Aquí aprecien, por eso se le dice cadena. Quedan formas de cadenitas. Ahora vamos a volverlo a hacer más lento para que aprecien cómo se hace. Ya tenemos nuestro gancho dentro del orificio que está ahí. Vamos a pasar el gancho por debajo del estambre, el estambre que va arriba. Y con el ganchito vamos a jalar hasta atravesar ese orificio. Hacemos lo mismo. El estambre que de arriba, jalamos hasta atravesar el orificio. Ahora, a lo que yo le llamo jalar el estambre, se le llama lazada. Entonces es, jalamos lazada y sacamos. Lazada y sacamos. Y así se va formando la cadena. Obviamente, ya tú con más práctica lo vas a ir haciendo cada vez más rápido. Yo te recomiendo que para iniciar, compres un estambre grueso y un gancho grueso. Así se te hará más fácil practicar esta puntada que se llama cadeneta o punto cadena. Vamos a hacer unos puntos más para terminar con este video. Tenemos nuestro gancho dentro del orificio. Lazada y jalamos hasta atravesar el orificio. Lazada y jalamos hasta atravesar el orificio. Y así. Recuerden, cuando introducimos el gancho, el estambre queda encima y con la cabecita jalamos hasta atravesar el orificio. Lazada y atravesamos. Lazada y atravesamos. Y así vamos a estar trabajando hasta obtener el número de cadenas que vamos a ocupar para nuestro proyecto. En algunos nos van a pedir 10, 15, 20, los necesarios. Así que, cómprate tu gancho y tu lana o estambre para empezar a practicar. Empieza a practicar este punto cadena que es el básico para todo. Porque vamos a empezar a hacer proyectos. Más adelante les estaré publicando qué es lo que les enseñaré a hacer. Así mismo, si tú tienes idea o ya tienes pensado en realizar algo y no sabes cómo, puedes escribirme y te apoyo enseñándote cómo realizarlo. Así que, para que no te pierdas ningún video de Crochet Connect, no olvides suscribirte y activar la campanita. Recuerda que la suscripción es gratis. Te mando mil, mil bendiciones. Espero que estés súper bien. Y muchísimas gracias por estar aquí conmigo viendo estos tutoriales. Espero que cada uno de los que vayamos a subir te gusten. Y sobre todo, que te animes a realizarlo. Así que, nos estaremos viendo pronto. Gracias por estar aquí. Gracias por suscribirte al canal. Y si no lo has hecho, suscríbete. No esperes más. Nos vemos pronto. Bye. 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 Bye.